¡Suscríbete! Madre mía, dado un paso literal Y hay un Kecleon Creo que esto estaba petado de Kecleon Pero creo que también había un Pokémon muy muy interesante Que me gusta mucho Uno de mis Pokémon favoritos está bien Y creo que estaba aquí, pero me puedo estar equivocando Algunos Pokémon salvajes se esconden entre arbustos Más altos incluso que yo, ¡bárbaro! Mochilero Steve Saca a Fletchling La evolución de... Ah, no, es el primero Todavía Tiene dos evoluciones más Es como un Pizzi Vaya Se corre ahí para adelante, supongo No voy a cambiar a Squirtle para que reciba daño de gratis Por cierto, Fudo Psíquico Tipo doble, bastante guapo A mí me gusta Vale Oye, ¿tú crees que podrás vencerme? Mira que estoy en la cima de mi felicidad Te imaginas Soy tan feliz que no me puedes vencer Eso sería un poco raro, la verdad Volbeat Ah, pues lo mismo, asco así para adelante Volbeat, Pokémon de tipo bicho Volbeat de Ilomice Ilomice Como quieran llamarlo Son Pokémon curiosos Pero que nunca me... Wow Nunca flipé con ellos ni nada Tío, tengo muchas ganas ¿A qué día estamos? Hoy es viernes, creo, ¿no? ¿Sabes? Tengo muchas ganas del domingo De que llegue el domingo Probablemente espirranee Pokémon Cristal En I% Glitchless Este domingo Y... En fin Para mí suele ser... O sea, espirranear Al principio quería hacerlo Mientras llevaba jugando otras cosas y tal Pero con el tiempo Fui diciendo Oye, pues Quizás no Quizás prefiero simplemente dedicarme a videojuegos casual y tal ¿No? O sea, pasármelo de forma casual y ya está ¿No? Y al final también me terminé dando un poco de cuenta Ahora como de que Por chilear un poco Por no estar siempre reventándome a jugar videojuegos y pasármelos y tal Pues supongo que Yo qué sé Espirranear es una cosa que me divierte Y antes de empezar a hacer stream Ya espirraneaba No espirraneaba en Twitch De hecho O sea, incluso aunque en su momento espirraneaba en Twitch y todo el rollo Hubo un momento en el que grababa los espirrans Y si el run era bueno lo subía Y si no, pues no Y lo único que hacía era sacar mejores momentos De hecho tengo varios mejores momentos y tal Entonces quedaba una cosa interesante Y creo que puede ser bastante divertido porque No sé Quiero hacer no reset runs y todo el rollo Obviamente a veces pues voy a tener que reiniciar sí o sí Pero la idea es básicamente terminar y eso Y no solo quiero espirranear los domingos como ya he dicho También quiero dedicarme a otras cosas Quiero jugar randomizers si me apetece Quiero jugar Yo qué sé Randomizers pero de cualquier videojuego Incluso de Ocarina of Time ¿Sabes? O sea, me da un poco igual Quiero jugar a randomizers de los Metroid si me los paso De Link to the Past no, por favor De Pokémon obviamente También quiero jugar a videojuegos online Yo qué sé DVD ahora mismo no me apetece mucho Pero si en algún momento cambia Pues podría ser una buena idea Pero también puede ser cualquier otra idea De videojuego online Y no sé Creo que puede ser interesante Como un cambio y tal Y para mantener el horario más o menos simétrico Como tres días en donde hay serie 1, serie 2, serie 3 Serie 1, serie 2, serie 3 Se repite otra vez Eso son seis días Y luego el domingo Espirranear y tal Y tengo muchas ganas de espirranear Sobre todo Tengo ganas de batir mis propios récords Tanto en Crystal, Any% Richless Como en FireRed, Any% Que supongo que Yo qué sé Rojo Fuego es un videojuego que Me dio muchos dolores de cabeza Pero con el tiempo Terminas divirtiéndote más y más con él Porque Con solo entender Bueno, mira El videojuego es así Es un poco cabrón CT y ya está Sabes, o sea A veces tienes mala suerte La ruta es un poco Agresiva dentro de lo que cabe y tal Tienes que ir a tope Pues sí que es verdad Que puedes morir Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Reinicias y ya está Crystal es un poco más estable En ese sentido A mí me divierte un montón Jugar a Crystal como tal Pero No sé Supongo que en su momento Cuando lleguemos y tal Y me pongan a streamear Ya veré qué coño hago con ello Pero Tengo el recuerdo De que Crystal En cierto modo Era más Más sencillo Dentro de lo que cabe Sobre todo De En cuanto empieza a pasar Una hora Una hora y pico De run Ya empieza a ser Súper fácil Pasar ese speedrun Y luego vuelve a ser Un poquitito más difícil Digamos Pero Yo qué sé Sigue siendo Ambos siguen siendo Runs Que quiero jugar Y a lo mejor Espiraneo otras cosas No lo sé Digo estos dos videojuegos Porque son A los que más horas He dedicado Probablemente Antichamber También le dediqué Muchísimas Pero eso Si en algún momento Por ejemplo Quiero espiranear Antichamber Porque me apetece Hacer una cosa Muy loca Pues lo hago Supongo No lo sé En fin Les dejo con la evolución Que me pongo a hablar Y no paro Enhorabuena Tu Squirtel evolucionada Wartortel Pues nada Tenemos por cierto Entre dos duos Este Pokémon Y Butterfree Son tres Pokémon De primera generación Pero bueno En fin La pesadilla de la primera generación Que dice todo el mundo Que a la gente no le gusta Que Pokémon O sea Game Freak Se haya vuelto tan repetitivo Con la primera gen Y en cierto modo Lo entiendo Porque Por ejemplo Las formas Alola Habría estado muy guay Que fuesen Varias formas De Pokémon Distintos ¿Sabes? De todos los Pokémon Que hay Pues Distintos Pokémon y tal Coño Me hubiese gustado Tener un Shedinja No les voy a mentir Porque No he tenido todavía ninguno El río es que Shedinja Tampoco es un super Pokémon Ni nada por el estilo Pero Es Probablemente mi Pokémon De tipo dicho favorito Como tal Pero bueno Da un poco igual Nada Lo de espirranear y tal Lo hago porque me divierte Sinceramente O sea Si yo hiciese algo Que no me divierte Pues me tiraría de los pelos Y ya está O sea Ya me han visto Con A Link to the Past Y le tengo ganas Pero a lo mejor me canso Quiero experimentar Todo lo que Kalos Tiene que ofrecer Empezando por un combate A lo mejor me canso Es que No sé Depende A lo mejor Llega un punto En el que digo Ok No quiero más de esto Pero No sé Por cierto Crash 2 Es otro videojuego Que sí que me gustaría Espirranear también En su momento En su momento También hacía Espirrans de Crash 2 Grabados y tal Y también me lo pasé Bien Lo que pasa es que Es un videojuego Que en fin Lo hago un poco Meme a mi manera Y ya está ¿Sabes? En plan No me gusta como tal 55 95 Quita eso No me gusta como tal Coger un espirran Aprenderme Todos los glitches Y todo Y pum A espirranear Con la ruta perfecta Y tal Si no ir aprendiendo yo Más o menos Qué tengo que hacer Mirarme una ruta Y tal Y luego voy aprendiendo yo Poco a poco Vale pues aquí quiero hacer esto Aquí quiero hacer esto Otro Y así vaya Es lo que más me gusta hacer Porque poder rutear yo A mi manera Lo que estoy haciendo en el videojuego Me parece muchísimo más divertido Que verme forzado A hacer una ruta Determinada Y tal Y como nunca compito Porque verdaderamente No espirraneo Para competir Por Por un Un tiempo U otro Es que me da exactamente igual Simplemente En cuanto tengo un run Con el que estoy contento Ya con eso me vale Pero Eso Tengo que estar contento Obviamente Es decir No siempre Con los espirran Me pasa eso Que Consigo un tiempo Y digo Ya estoy contento con esto Y de repente digo Pero creo que puedo un poco ¿Sabes? Y se vuelve un poco eso Esa repetición De decir Pues quiero seguir Y a veces Si que puede quemar un poco Espirranear Más que jugar casual Y porque jugar casual Al final Te pasas el videojuego Y ya está Pero Espirranear es el mismo videojuego Una y otra vez Me hizo gracia Porque el otro día Joder Estaba viendo un video De mejores O sea De mejores momentos No Es como Básicamente CFG hace un stream O dos Y su editor CFG ZFG Un espirraner de Zelda Básicamente De Ocarina of Time Principalmente Ok Voy a ganar este combate Será mi primer paso adelante Para hacerme mayor Y básicamente El hombre y tal Hace un stream De X cosa Generalmente Ocarina of Time 100% Una bestia Ese hombre Espirraneando Y Básicamente El editor Coge los streams Y va como recortando Así un poco Las partes más interesantes No tienen por qué ser Mejores momentos Pueden ser simplemente eso Partes interesantes Del run O lo que sea Y entonces De vez en cuando Cuando no le pillo en live Porque en vivo Me gusta ver Verlos espirranear Al menos tenerlos de fondo Y tal Cuando no es por eso Simplemente Me veo los vídeos Y me veo uno De Mario Maker Y estuvo repitiendo El mismo nivel Como Durante 10 horas O sea Una barbaridad O sea Una exageración total Y me hizo gracia Porque Alguien llegó Y le dijo No te cansas De estar haciendo Lo mismo Una y otra vez O algo así Le dijo Y CFB Que es espirranear De Zelda Y lleva En fin Espirraneando Zelda Durante no sé cuánto tiempo Le dijo No sabe a qué me dedico No se lo digan Tal Se lo estaba diciendo Al chat En plan No le digan A qué me dedico Tal Porque como Espirranear Al final Haces eso Es repetir 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 Pero El proceso de mejora Como tal Es algo que me gusta muchísimo Se ve a la legua Se palpa en el ambiente ¿El qué? Pues la devoción Que profesas por tu equipo Pokémon No sé Es algo que me mola Como digo El rollo de espirranear Porque creo que si lo haces De una manera No competitiva Para con el resto Si lo haces Más de una manera Simplemente Wow Simplemente te gusta Hacer eso O sea Te gusta ese videojuego Y te gusta espirranearlo Y tal El proceso de mejora Por el que pasas De ver cómo vas mejorando Poco a poco Poco a poco Cómo te empiezas a acordar De absolutamente Todo lo que tienes que hacer De cómo lo tienes que hacer Es una pasada Y es una de las cosas Que me gustan De espirranear Y por lo que me gusta Espirranear principalmente Y es otra de las razones Por la que me gusta Jugar a osu Osu es un videojuego En el que Yo me sentía bien Jugando a osu Y repitiendo Osu 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 Por la sensación De mejora Porque cada vez Me veía que era mejor 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 Y conseguía cosas Que antes Eran impensables Para mí El rollo es que Osu es un videojuego Que precisamente Necesita muchísimas horas Y muchísimo esfuerzo Y te revienta los dedos Entonces Prefiero No jugar a osu Como tal Me gusta O sea El videojuego me gusta Pero ahora mismo No lo haría de una forma Wow Voy a mejorar Sino De chill Jugar cancioncitas y tal Pero es que el videojuego Ha llegado a un punto Mi opinión En el que Prácticamente todos los mapas Me parece que son Demasiado aburridos Y simplemente son Ey toma Farmea puntos aquí Y ya está Y no No sé Me gusta jugar mapas No de los más antiguos Pero sí más sencillos Incluso digamos No sé Supongo que serán cosas mías Y ya está ¿Ven lo tanky Que es Furfrot? Una pasada Este Pokémon Pero bueno No es que haga mucho más que eso Tankea y ya está Y hace un poco de daño La verdad Así que eso Los domingos se me van a abrir Para probar muchas cosas distintas Ya veremos más adelante Que cojones hago Porque Tampoco tengo mucha idea A lo mejor No sé Depende tío Depende Pero Podría dedicar por ejemplo Tres horas a esperranear Y otras tres a jugar a otra cosa O Yo que sé Cosas por el estilo No me gusta Supersónico Al menos en este Caso Creo que tengo Creo que tengo un buen Moveset ahora mismo A mí tus Pokémon También me han parecido Lo más entrañable Ahora mi Furfrot Me gusta aún más Y cabe Genial Vámonos Ya estoy harta de ser buena Esto es un mod La modelo Claudia te desafía Así que no sé Es eso Me apetece Como tal Me parece que es Que es una oportunidad De despegarme un poco Del rollo casual Darme un respirito Los domingos Hacer otras cosas Jugar a otras cosas Yo que sé No va a ser Simplemente Como en Como decirlo No va a ser una cuestión De estar siempre Jugando a los mismos videojuegos Hasta que lo termine Y luego empezar con otro De las mismas sagas Y tal De vez en cuando También me apetece Simplemente Quedarme Jugando a algo Y es además Algo O sea Es interesante como tal Porque es algo Que repito constantemente Y luego me pongo Por ejemplo A jugar a determinados Videojuegos que son así Y luego digo Ok esto no es lo mío Me gusta más pasarme Videojuegos Y es verdad Me gusta más pasarme Videojuegos Por eso mismo Son seis días de una cosa Y un día de otra Pero Sí que es verdad Que siento que En el caso por ejemplo De Videojuegos online A veces sí que es verdad Que los competitivos online No son los míos O sea No es la cosa Que me gusta jugar A mí no me gusta Ponerme a jugar al lot O sea Me gusta Y me lo paso bien Pero cuando juego Con amigos principalmente A veces también Simplemente por los personajes Que estoy jugando Lo que sea También me gusta Vaya No puedo mentir ¿No? En ese sentido Pero Pero no sé Tío Es como algo Que no me gustaría Dedicarme a ello Correr y cortar El viento vestido Con mis pantalones cortos Es mi pasión Ni siquiera eso Porque como ya les he dicho Varias veces Jugar A A videojuegos De forma casual No es tampoco No sé Lo que quiero decir Es que no es Algo a lo que me quiera Dedicar como tal O sea Ni de coña Pero Si tuviese que elegir Entre las dos cosas Que me gusta más streamear Que me gusta Con que estoy más cómodo 100% Prefiero Prefiero Jugar a A videojuegos De historia Y tal Los competitivos Es que no me gustan Tío O sea No me gustan No Es que Me siento Siento que me aburro Verdaderamente Skraggy Creo que tiene doble debilidad Al tipo Hada Creo que es Siniestro Lucha Dragón Lo que tiene debilidad Y Skraggy Es precisamente Doblemente Es tipo Lucha Siniestro Así que Pues nada A eso me refiero En cierto modo Vaya He venido de la remota región Este sería Para visitar El palacio Zenith Volvi Sé que cuando jugaba Por ejemplo A Dead by Daylight Y tal No me sentía tan bien Como estar jugando A Pokémon Por ejemplo Por eso mismo Porque siento que No sé No es lo mío Es como una cosa Que no me lo paso bien Del todo A veces sí A veces no Y Para eso he jugado A un videojuego Que tenga una historia Que me hace sentir Muchísimo mejor Porque los videojuegos Que tienen una historia Vease Yo que sé Xenoblade Chronicles 2 Que tienen una historia Bien marcada Y tal O incluso Aunque no tengan Una historia Bien marcada Me da un poco igual La historia En cierto modo Pero Por lo menos Que todo esté En mi En mi Mano Como tal A la hora de jugar A un videojuego ¿No? Porque en el caso De un videojuego Online Competitivo Y tal Tengo un equipo Y también dependo De mi equipo Tengo Tengo mil cosas Y dependo de ellas O sea Tengo Tengo unos rivales Y también dependo De cuán buenos sean Los rivales Y bla 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 Saben a lo que me refiero Entonces No me gusta tanto En ese sentido Siento que me parece Más aburrido Y más quemada Que Que jugar a algo casual Donde todo depende De mí De lo que hayan decidido Hacer los desarrolladores Obviamente Pero Es simplemente Adaptarme A lo que tienen Los desarrolladores Como tal Y Hay algunos O sea Los videojuegos Online Necesitan un balanceo Muchísimo más estricto Que Los videojuegos De un jugador Digo yo O al menos Es mi opinión Vaya Anda Vosotros dos de nuevo No habréis conseguido Por un casual Que os preste La pokeflauta Sí Gracias Claro Eres el único Que sabe tocarla ¿No? Es posible que Snorlax Se despierte de mal humor Y arremeta contra nosotros Al tocar la pokeflauta ¿Seguro que queréis que la toque? Sí Qué alegría Vuelverla a tener en mis manos Venga A ver si suena la flauta El Snorlax Ha abierto los ojos De par en par Durante un milisegundo Ahora sí Yo sé No necesito la velocidad Verdaderamente Snorlax es muchísimo más tanky De lo que me esperaba Y eso que sé Que es un pokémon tanky ¿Sos amnesia? Vale ¿Es una sidra o una naranja? ¿Cómo se pasan, no? ¿Eso es riso defensa? Vale Un trama Y voy a capturarlo Verdaderamente Porque me da experiencia Igualmente Y es un Snorlax No lo quiero en mi equipo A no ser que tenga Muy buenas estadísticas Así que yo qué sé Le voy a tirar una ultra Pero Porque sí La verdad Por cierto Ya encontraremos más pokémon De tipo volador A ver Supongo que debería Molestarme un poco En ir y capturar un Doduo Y mantenerlo en mi equipo Pero bueno 405 de experiencia Vale Pokémon dormir No se encuentra satisfecho Hasta que no se come 400 kilos de comida Cada día Cuando acaba de comer Se queda dormido Soy yo Increíble Atrapado en Snorlax Fur Fur El propietario del palacio Mira lo único que sé hacer yo Con esa flauta Es tenerla de adorno En mi palacio Sin embargo Tú has estado tocando Las ya que eras un crío Y no se te da nada mal Qué melodía No hay nada más Que ver a mi Furfro Que se ha quedado prendado Del sonido de la flauta Aunque no tanto como Con los fuegos artificiales Que yo hago en su honor Sí supongo El caso es que en su día Tocabas la flauta Mucho mejor Así que me ha parecido Muy buena idea Dártela Para que sigas practicando Se supone que así Quería arreglar Las cosas entre ellas Madre mía Qué don de gente Bueno Lo importante es que Todo ha salido de bien Me pregunto Qué es lo que nos aguarda Ahora que Snorlax No bloquea el paso Qué emoción Nos aguarda un Doduo Eso es lo que nos aguarda Por cierto Aquí creo que es Un campo de vallas O algo de eso Anda Eh chica Ven ven Qué tal joven Siento importunarte Con esta petición Pero te importaría Encargarte por mí De este huerto de vallas Las vallas son lo mejor que hay Los arbustos dan frutos Y luego tú sacas fruto De la cosecha Y además me juego Lo que sea Que termina pidiendo el costillo Eso de trabajar en el campo Vale Qué alegría me das muchacha Cómo te llamas por cierto Zeta Ah pues muchas gracias Zeta Toma Qué bien abuelito Te voy a enseñar ahora mismo Cómo tienes que cuidar los terrenos Acompáñame por favor Frente a nosotros Se extienden terrenos Con tierra reblandecida Y aquí es donde Puedes plantar las vallas Examina un trozo de tierra Y rebusca en tu bolsa Hasta dar con la valla Que quieras plantar De todas formas te daré algunas Por si no llevas ninguna contigo Ahora mismo Vallas aranja Toma Estas vallas son para ti Vallas meloc De vez en cuando encontrarás vallas A los pies de algún árbol grande Así que no lo dudes Y hazte con ellas Porque después las podrás plantar aquí Tras plantar la valla Tienes que encargarte de regarla Porque que no crecen por arte de magia Para ello podrás utilizar Este utensilio Aquí tienes Lotangadera Esta regadera sirve Como puedes imaginar Para regar la tierra Y las vallas recién plantadas Uno de los pilares básicos A la hora de cultivar vallas Consiste en regarlas Con abundante agua De hecho Cuanto más cuides de las vallas Mayor cantidad de ellas crecerá Así que tenlo en mente Ánimo con el huerto Z Alabado sean los cielos Por fin voy a poder dar un respiro A mi maltrecha espalda Nuestra casa está junto al huerto Así que pásate por allí Cuando quieras Ok No voy a plantar Pero por lo menos Yo que se ha abierto Esto Semilla milagro Más fuerza De los ataques de tipo planta Lo cual no está bien O sea No está mal Para Flabebe Perdón Vale Pues vamos a la bolsa Darle esto A Flabebe Al menos en un momento Incluso Le debería dar La moneda amuleto A Braixen Pero bueno Un poco igual Vamos para acá Entonces Quiero volver al centro Pokémon Bastante rápido Vamos a capturar un Dudu Anda Entonces Después de curar Quiero mirar Esta del Snorlax De hecho quiero mirar las estadísticas Voy a sacar un IV Calculator Pokémon Que no sea de Pokémon GO Por favor Vale Y es de Pokémon GO Me cago en Dios Que asquete Tío Calo Ya está Dios santo Gracias por esperar Vale A ver Eh Vamos a ver Vamos a ver La naturaleza Que es lo más importante Floja Floja creo que Era neutra No se ve aquí Datos Más defensa menos defensa especial No es malo en ese sentido Esto no ha cargado Ups Vale Entonces A ver Pokémon Species Snorlax Nature Eh Como era flojo Pff Ni idea Ah ¿Cómo se llama esto? Nature No era Nature Pero no me acuerdo Pokémon Ah pues sí Era Nature A ver Eh Vamos a buscar Flojo Floja Lax Vale Era lo que me esperaba Pero No quería cagarla La verdad Vamos a poner aquí Lax Vale Eh Característica Le gusta luchar Likes to fight Hidden Power No tengo ni idea Overall Potential Ni puta idea Best Stats No lo sé Entonces vamos a poner La vida aquí Entonces Tiene 75 de vida Espera Es nivel 15 Lo primero de todo 15 Eh Ataque tiene 27 Ataque especial Tiene No Espera Ataque tiene 40 Perdón 40 27 27 27 36 Y 15 Si ahora calculo Tiene malo GV De ataque De ataque Tiene Más o menos O sea De ataque Tiene 18 Que es lo único Exacto De ataque Especial 17 18 De defensa Va entre 4 Y 9 De defensa Especial Entre 14 Y 18 Velocidad Entre 7 Y 13 Y de vida Entre 14 Y 18 O sea Que no No es bueno Así que Lo vamos a mover Y lo vamos a dejar aquí En fin De hecho Voy a calcular También con los Dos Estos Porque a lo mejor Los dos Dos Estos Estos Están Rotos De repente Tienen Todo Al 31 O algo Y la naturaleza Es un 10% Nada más Así que Yo que sé Un 10% Es importante O sea De 100 Es 10 Esta estadística Y eso Tiene bastante Pero Vamos a curiosear Un poco Estos Pokémon Venga Una lujobola Además Toma Para poder utilizar Retribución Contigo Ya está Ya está Feliz Contento Abono Para mi huerto Algo de eso Decían Nivel 19 Ok ¿Quieres ponerle un mote? No Vale A ver Dos duos Me vale Más defensa Más Menos defensa especial Me vale Porque ninguna Está afectando negativamente A las estadísticas Que me importan Así que Ya tenemos Nuestro duos Y con eso Y un bizcocho ¿Hay algo ahí? No Con eso Y un bizcocho Nos volvemos a la ciudad Recuperamos vida Y Hasta luego Supongo Nada Igualmente No tengas encounters Gracias ¡Ara! Es la última Es la última El último pasito Que he dado Tío En fin Me duele todo Una barbaridad En fin Nada Lo dicho A curarnos Y vamos a continuar Yendo hacia el oeste Gracias por caminar Vámonos a ir Al oeste Al siguiente pueblo Que es que no me acuerdo Ni cuál es Pero bueno Supongo que hay un par De rutas por delante Quiero entrenar A Warthurtle Como estoy diciendo Y Dudu Bueno Dudu va a ir subiendo Nivel poquito a poco Vaya Así que Voy a poner a Warthurtle Enfrente Que de hecho Tiene más nivel Que Flave Supongo que porque El ratio de experiencia Es mejor y tal Una pena que no tenga Ni agua mística Ni nada por el estilo Pero bueno Que le vamos a hacer Vámonos